Bienvenidos oficialmente al primer encuentro nacional de diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano. En este movimiento hay cosas que no hay en el resto de los proyectos políticos. Llenar de contenido, de símbolos, renunciar a privilegios y excesos y poner el énfasis en las causas de las personas. No somos lo que decimos que somos, somos lo que hacemos, somos lo que abrazamos, lo que defendemos, lo que prácticamente proyectamos todos los días. Aquí no andamos buscando hueso, aquí no andamos buscando chamba, aquí estamos buscando futuro, porque este es un proyecto colectivo que se ha construido con mucho esfuerzo. Este proyecto político que representa la ilusión y la esperanza de transformar la vida de miles de personas. Me parece que hay una agenda perfectamente alineada a la identidad y a las causas de Movimiento Ciudadano, pues yo creo que lo que sigue es poner manos a la obra para calendarizar, para materializarlo. Necesitamos tres cosas, unión, unión y unión. No hay más. Nosotras, nosotros sí nos imaginamos un México feminista, igualitario, ambientalista, un México incluyente, un México en donde todas las personas importan. Nosotros somos lo local desde donde se construye lo nacional. Todos tenemos que jugar un rol diferente, pero en la misma dirección. Vamos pues, con la fuerza y el vigor de las mujeres, con la solidez de los principios de Movimiento Ciudadano, con la claridad para acreditar que tenemos los mejores gobiernos. Me parece muy importante que estemos reunidos aquí para recordar de dónde venimos y recordar eso que condenamos para no convertirnos en eso. Muchas gracias a todas.